¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper, 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 súper bien. Ay, me quité mi relojito. Bueno, el día de hoy les traigo una historia, ¿ok? Esta es una historia como revuelta, dos temas en uno. Porque primero es sobre las plataformas que usamos ahorita mucho, sobre todo en pandemia, por las videollamadas, ya sea clases virtuales, juntas, para los que trabajamos, etcétera, etcétera. Pero el caso es que todos estamos reunidos en estas aplicaciones que son de videollamadas así como grupales, ¿no? Bueno, ese es el primer tema y el segundo sería el que yo ya les había platicado en otros videos anteriores que se tiene la teoría de que, por ejemplo, una persona que salta a la fama así súper grande de repente, que wow, no, aquí y allá lo traen y es el más famoso del mundo, es porque hizo un pacto con algún demonio o con el demonio. Ya saben a lo que me refiero. O de que una empresa que tenga súper éxito y demás, 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 o sea, que genere muchísimo dinero, que sea mundialmente conocida, también es porque se hizo un pactillo por ahí, así como se dice que es Barbie y demás. Entonces, esta historia como que demuestra estos dos puntos, vamos a ver de qué se trata. Y bueno, recuerden seguirme en mis redes, tengo Instagram, tengo Facebook, tengo TikTok y tengo Twitter, nada más. Las redes que están apareciendo aquí o si quieres seguir, el link directo está en la cajita de descripción. Esas son todas mis redes. Si ven algún perfil que no sean estos que están enlistados, no son míos. Se los repito en varios videos porque he visto en otras plataformas como, no sé, cuentas mías y no. Solamente tengo cuatro que son las que están enlistadas en la cajita de descripción. Y bueno, creo que en el video pasado les puse demasiado, demasiado difícil lo de la foto secreta porque hubo creo que solamente como tres personas que me la enviaron. En este no lo pondré tan, tan difícil. Así que si tú logras captar la foto secreta que va a estar escondida en este video y me la envías por un mensaje en Instagram y me sigues, yo te voy a mandar un mensajito de voz a las primeras 20 personas que me lo envíen. Así que esténse pendientes del video. Les digo, creo que se lo puse demasiado, demasiado difícil. En este no lo pondré tanto, bajaré de nivel mil a 900, ¿ok? Y bueno, recuerden que hoy, si se suscriben, les va a dar automáticamente un termito de estos con cafecito caliente, el que a ustedes más les guste. Y si le enseñan este canal a alguien que ustedes conozcan, lo que ustedes quieran, primo, vecino, lo que sea, además de un termo de estos de café, habrá una bolsa de pretzels, ¿ok? Esta es la promoción de hoyas. Así que yo les recomiendo que se suscriban. Vámonos directo con este video. Ok, fantasmitos, antes que nada, antes de empezar con este video, les quiero comentar algo antes de empezar con la historia. No sé si ustedes ya habían escuchado la historia de aquella como sala de Zoom que te meten sin que tú sepas. O sea, tú estás como que esperando lo que es tu, pues sí, tu sala o que te den acceso a tu reunión. Así de que tu clase o tu junta o donde sea que vayas a estar en tu Zoom. Y de repente entras a una sala bien rara donde hay un montón de personas que no saben de nada. Y el anfitrión de lo que es la sala esta de Zoom misteriosa, pues dice cosas que a lo mejor tú no entiendes. Así como, pues sí, de escuchar así de que ¿qué? ¿qué está diciendo? No lo entiendes, pero se supone que te está diciendo como mensajes subliminales. Ha habido ya varios testigos de estas salas misteriosas o de que a veces están así en reunión y pues por alguna u otra cosa se quedan callados y se escucha una voz. Pero si ustedes se fijan, nadie, nadie está hablando pero se escucha que alguien más, pues sí, o sea, como que ahí anda. Así que si tú estuviste en esta sala misteriosa o tuviste alguna experiencia, pues así parecida con Zoom, por favor envíamela a mi mail que está aquí abajo, se llama historias paranormales marijo. Ahí mándamela para hacer una recopilación porque he querido buscar historias como extrañas por Zoom ahora que ya casi todos vamos a entrar. Bueno, yo no, pero todos los que están en la escuela van a entrar presencial. Y bueno, pues ahora sí, diciéndoles esto y contándoles lo de la sala misteriosa de Zoom, pues ¿qué les parece si comenzamos ya ahora sí con esta historia? Soy representante de servicio al cliente en una plataforma de videoconferencias. Lamentablemente no puedo publicar el nombre de la empresa debido a nuestro estricto acuerdo de confidencialidad. La última vez que intenté no cumplirlo, tuve que ir a la sala de emergencias para quitarme los puntos de sutura de los labios. Supongo que esa cláusula que decía cosido por incumplimiento de contrato no solamente era un error o una broma. Sí, yo sé que suena muy raro, pero ya lo entenderán más adelante. Probablemente muchos de ustedes hayan oído hablar de esta plataforma donde estoy yo. Es bastante conocida. Por el bien de esta historia, simplemente la llamaré Link. Con esto de la pandemia, nuestra audiencia de esta plataforma ha crecido exponencialmente. No tienen una idea que tanto ha crecido. La mayoría de nuestros clientes son empleados corporativos que trabajan desde casa o estudiantes que toman clases virtuales. También tenemos una clientela más excéntrica a la que ya caeré más tarde. Solo menciono esto porque si bien han estado sucediendo cosas extrañas desde que yo me uní a esta empresa Link, nuestra base de clientes ha crecido a una escala mucho mayor. Estoy seguro de que los usuarios pasaron por alto la cláusula 2 de la sección 5.17 de los términos y condiciones. Yo sé que, al igual que yo, muchísimos de ustedes cuando te piden leer los términos y condiciones simplemente le ponemos aceptar sin haber leído absolutamente nada. Y los pocos que la leyeron probablemente se rieron de la frase Si al momento de firmar tienes un alma inmortal, podemos optar por tomarla prestada a nuestra discreción. Pero, dado que nuestra base de usuarios se expandió en el orden de decenas de miles en las últimas semanas, es difícil escuchar algo durante nuestras reuniones corporativas, por encima de las voces de todos. Mi día a día no ha cambiado mucho desde que empecé a trabajar en casa, además de mi entorno. La empresa considera que algunas secciones de la plataforma sí son esenciales, por lo que varios de mis compañeros de trabajo todavía tienen que conducir y trabajar en la sede. Estos equipos se mantienen tan confidenciales que ni siquiera conozco a la mayoría de ellos. Afortunadamente, el servicio al cliente no entra en esta categoría. Generalmente, mi día típico comienza alrededor de las 8, cuando me siento frente a mi computadora con mi taza de té de la mañana. No podemos tomar café. Por alguna razón, dice la empresa que la cafeína agrava a los superiores, incluso virtualmente. Le informo a mi supervisor que estoy visto para asumir el turno de noche, conecto mi teléfono fijo y consulto mi correo electrónico corporativo para ver si hay algún anuncio, algún mail de clientes, mientras espero la primera llamada telefónica. Por lo general, no tengo que esperar mucho antes de que mi teléfono suene. Entran innumerables llamadas y ahora se han acumulado más durante las noches. Y además, mi supervisor me da unas instrucciones antes y siempre que me da esto, significa que estaré ocupado el resto del día. Una vez, fue especialmente extraño porque revisé mi bandeja de entrada y no encontré ningún correo electrónico. Parpadeé e intenté llamar a mi supervisor para ver si algún hacker había infectado el software nuevamente o algo parecido. El asistente de voz automático me informó que el número al que estaba llamando no estaba disponible. Fue entonces cuando esta situación pasó de extraña a urgente. Mi supervisor siempre contesta el teléfono, sabe lo que está en juego. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya eran las ocho y media y todavía no había recibido ninguna llamada de clientes. En ese momento, en realidad estaba considerando llamar a los superiores. De repente, mi teléfono finalmente sonó. No me avergüenza decir que me asustó. Hola, ¿cómo puedo ayudarte hoy? Respondí de inmediato, tratando de ocultar mi inmenso alivio. Ayúdame, por favor. Una voz masculina gritó roncamente. Solo estaba tratando de señalar un problema técnico y preguntarle si podía compensarlo. Lloriquió. Gracias por llamar al servicio de atención al cliente de Link. Por favor, permanezca en la línea para completar una breve encuesta sobre su experiencia hoy. Le dije al silencio en el otro extremo del teléfono. Es importante mantenerse profesional. De repente, se escuchó una voz diferente. Era profundo y retumbante. Las ondas de sonido soplaban a través del altavoz y provocaban vibraciones en mi escritorio. Supe de inmediato que estaba tratando con uno de nuestros otros clientes que les mencioné anteriormente y afortunadamente yo ya había tratado con él. ¡Ay, Magnus! Suspire. ¿Qué hiciste ahora? Magnus no era su nombre real, pero lo único que recordaba de la única vez que había dicho su nombre era un inmenso sentimiento de pavor. Amablemente, me dijo abre una reunión de Link. Me dijo Magnus y colgó. A veces los clientes solicitan hablar cara a cara y la política de la empresa nos permite reunirnos con ellos a través de Link. Suspiré internamente, abrí una sala personal de Link y Magnus ya estaba conectado junto con otros 256 participantes. Parecían ser humanos normales en diversos estados de angustia congelados ante sus cámaras web. Noté a mi supervisor en la esquina superior izquierda luciendo molesto. Será mejor que manejes esto rápido, me dijo. Magnus tenía el mismo aspecto de siempre. Por fin estás aquí, me dijo. Suspiré de nuevo. Magnus, ¿por qué retienes a nuestros clientes como rehenes? Inclinó levemente la cabeza luciendo un poco avergonzado. Te iban a distraer, ninguno es relevante, todos se lo merecían y desvió la mirada. Magnus, dije más serio, no le echaste agua a Susi, Magnus dijo con tristeza. Sentí una punzada de culpa. Susi era mi planta. Ella solía vivir en mi escritorio en el trabajo, razón por la cual Magnus me había conocido en primer lugar. Lo siento Magnus, ofrecí. Olvidé establecer un recordatorio, por supuesto que tomaré cuidado de Susi. ¿Puedes librar a nuestros clientes ahora? Asintió alegremente, casi como un niño, hasta que su expresión se volvió seria. Hay algo más, hay alguien que se merecía algo más que esto. Magnus señaló que mirara la pantalla de alguien llamado William Gunther. Rápidamente seleccioné la ventana de este cliente y me tomó un par de segundos darme cuenta de que eran salpicaduras de sangre y me di la vuelta. Me sentía muy mal de esto. No fuiste lo suficientemente rápido para salvarlo, dijo. Y con eso abandonó la reunión y los clientes comenzaron a moverse nuevamente. Terminé rápidamente la reunión antes de que alguien pudiera decir que algo andaba mal. ¿Qué es exactamente Mangus? Bueno, así me lo contaron a mí, entonces así se los voy a decir. Expulsado de su antigua patria y desapareciendo en la oscuridad junto con los viejos mitos, algunos poderes antiguos se han instalado en el internet. En tiempos pasados los humanos dependían de la naturaleza para sustento, refugio y herramientas. Hoy ese poder se ha trasladado a lo virtual a medida que las personas confían cada vez más en la tecnología para comunicarse y trabajar. ¿Es de extrañarse que algo de lo sabrón natural cambiara también? Magnus es un espíritu viejo, dicen que es un demonio del desierto, aunque no sé exactamente de dónde. Probablemente no me puedan creer, pero él es uno de los más benignos de nuestra otra clientela excéntrica que les mencioné. Hay otra persona con la que tratamos y es muy desagradable. Tengo que irme ahora, me llama mi supervisor, espero que Magnus no haga de las suyas de nuevo. Entonces, fantasmitas, les digo, esta es como que la historia de por qué hay estas salas misteriosas que de repente entran. Se supone que esto es lo que pasa del otro lado, o sea, como que ustedes no se dan cuenta que quedan como congelados y demás, pero se supone que los supervisores y todos los que hacen como zoom y demás sí saben qué pasa del otro lado. No sé, está interesante, está como padre la leyenda urbana, entonces díganme en los comentarios ustedes qué opinan, si habían estado ya en estas salas, les comento, o qué pasa. Y bueno, fantasmitas, los quiero mucho, les mando muchos besos, los espero en mis redes porque estoy subiendo contenido súper padre de brujería y cosas así, o sea, no que yo haga, sino de casos de brujería y así actuados por mí en TikTok, entonces por allá los espero, los quiero mucho y nos estamos viendo al siguiente. Besitos, bye. ¡Gracias!